Un feto humano fue encontrado hoy entre los desechos de un avión de una compañía sudafricana Flisa Fire que iba a despegar del aeropuerto de Durban, en el este de Sudáfrica, informaron la policía y las autoridades aeroportuarias. Tras realizar varias inspecciones en el sistema de gestión de residuos, nuestros equipos encontraron algo que requiere una investigación formal, dijo la aerolínea en un comunicado. El avión iba a cubrir la ruta de Durban a Johannesburgo a primera hora de la mañana, pero que no pudo despegar por este hallazgo. La compañía rehusó facilitar más detalles, pero el portavoz de los aeropuertos de Sudáfrica, Colin Aido, confirmó, en declaraciones a la radio local Estcoas, que se trata de un feto y que está en manos de la policía. El portavoz de la policía de la región de Coazulo Natal, donde se encuentra Durban, Tembekan Vele, también corroboró el hallazgo y añadió que el feto fue encontrado en el baño de la aeronave por el personal de limpieza. Se está investigando un caso de ocultación de nacimiento, agregó Vele. Los pasajeros han sido reubicados en otro vuelo.